en este vídeo vamos a conectarlo a un orden de casa con una de las antenas l h 5 de microtín vamos a buscarla para que tengan una idea de qué se trata que tienen siendo estas antenas una antena de venta voy a intentar conectarla a un módem de casa entonces bueno vamos vamos allá aquí tengo el windows por ende ustedes lo tendrán después que la araña esté formateado a ustedes tiene que aparecerles la ip en cero de ese equipo sbl h 5 n d accedemos a él porque no tiene clave entonces luego aquí le ponemos una contraseña nuevo para qué cuando vuelva por lo menos acceder al equipo ya tenga seguridad porque otro puede por ahí penetrar al router donde tú configura una antena de esa el ver que está abierto y yo bueno puede por lo menos hacer cambio en tu sistema entonces es peligroso entonces bueno aquí lo primero es siempre que vamos aquí a interfaz esto siempre está deshabilitado el técnico de esta forma estaba habilitado porque ya yo hubiese habilitado la interfaz anterior entonces por defecto aparece así la habilitar luego le hacemos dos clientes ya porque con este tipo de antena se trabaja en el apartado w la uno ahí se trabaja con ella entonces aquí cuando lo abro por primera vez está en simple mode se encuentra de este modo entonces lo que hacemos es que lo llevamos avance mode porque parámetros que ofrecen avance mode para aumentar poco rendimiento de esa antena aquí para escanear hay algo que 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 hay que tener en cuenta bien presente que bueno lo primero que aquí no está en general estén en un baile lo segundo es el país o lo ponemos en no con trice que aquí está no con trice y aquí este tipo de modo el que dice instalación ese es el modo que utiliza la antena como si es para estación o si es como punto de acceso o sea para enviar el punto de acceso es enviar estaciones escanear red en este caso yo lo voy a utilizar en estación pero para no confundirse le damos aquí a donde dice en y aplicamos el modo y aplicamos el modo esas dos opciones son una de las más primordiales para escanear la red que es conte e instalación incluso ya y podemos escanear la red aquí le damos en scan acá luego le damos en estar y voy a empezar a escanear las redes que están cerca vamos a ver si aparece de la que yo me quiero conectar bueno ya que apareció que es esta luego seleccionamos acá le damos en conect conectar y en este caso como este tipo de antena es un modo de casa utiliza lo que es clave de seguridad entonces cuando se conecta a un equipo que utiliza clave de seguridad aquí donde dice security profile uno tiene que seleccionar el profile que viene siendo la clave agregada de la red en este caso la arañita entonces en este caso para no perder la conexión le damos a aplicar le damos que vamos a security todo esta pestaña que se encuentran aquí arriba tienen que ver con el apartado WLAN1 entonces en este caso buscamos security aquí le damos en agregar aquí ponemos un nombre a esa clave por general yo uso clave le pongo el nombre así mismo clave entonces aquí el modo utilizamos el dinámico entonces le damos en W PA DO PSK y seleccionamos el TIC porque ese tipo de contraseña de de model de casa utiliza ese tipo de encriptación y si el equipo que uno envía para enlazarse en esta y va a utilizar clave tiene que poner el mismo modo que seleccione así en la que recibe la receta vamos a poner la clave bueno y ya la puse ahora volvemos a WIFI interface le damos doble clic y aquí donde dice security profile ahora seleccionamos la clave y le damos en apply y fíjense que todos estos parámetros sólo lo cargó por lo menos la antena cuando se conecta dice aquí en este apartado en esta equinita connect to S o sea que está conectado a la estación entonces lo siguiente es que yo voy estoy haciendo este vídeo para mostrar cómo controlar el ancho de banda en la misma antena o sea yo recibo la conexión de aquel modem o de aquella antena pero quiero controlar el ancho de banda en ella misma en este caso ahora tenemos que hacer que la antena distribuya a internet entonces antes de todo identificamos esta antena vamos a que asisten identity y le voy a poner arañita arañita ya tiene su clave que no necesito agregar clave porque ya la tiene entonces vamos a ip firewall y aquí en NAT agregamos un NAT una regla de NAT aquí en general buscamos donde dice out interface y por lo regular siempre aparece como WLAN1 en este caso como yo me voy a conectar por el aire que viene siendo el ether1 entonces vamos aquí en action y en mascaramos esa interfaz y le damos en apply entonces luego eh nos fijamos aquí en DHCP client que podemos ponerle una o sea podemos hacer que ella elija una ip automática pero para saber que ip viene de esa red le damos un DHCP client agregamos y en WLAN aplicamos entonces tiene que brindarme una ip entonces aquí me dice que está utilizando en el rango 111 como quien dice 192 168 .1 .132 ya .132 se le asigna el router pero sus redes es 11 entonces tenemos que agregarle una ruta en este caso no la voy a agregar porque automáticamente cuando hacemos un DHCP client él pone una ruta por defecto que viene siendo esta que está acá y aquí tenemos la puerta de enlace el gateway dice alcanzable ok a la WLAN1 y le damos en ok ahora tenemos que crear nuestra propia red dentro de la antena porque ya aquí enmarcaramos lo que es la WLAN1 vamos a ip vamos a address entonces agregamos una ip al ether1 192.168.5.1 barra 24 y le decimos que es para la ether1 como por el ether1 tengo la maquina conectada por ahí quiero que me brinde internet para ese computador entonces aquí luego hacemos lo siguiente le creamos un DHCP un DHCP server vamos a sextu no déjame mencionarlo para que no se me confunda ip dhcp server dhcp certu va a generarlo de manera dinámica ether1 le damos siguiente 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 aquí tiene los tns que brindan aquellas redes donde me conecto siguiente a veces si no lo tiene que ponerlo manual y ya aquí se completó el DHCP server entonces lo siguiente es verificar que ella haga pin dentro de la de la interfaz microtip vamos a ponerle su clave entonces le damos aquí a n luego aquí pin 8.8.8.8 aquí me dice que sí que ya tenemos pin pero en este caso no me le has agregado una ruta al pc si vamos aquí en la interfaz de redes vamos a hacer el mejor clic derecho opciones de red e internet y aquí vemos que dice el puerto ethernet que el que se encuentra conectado hacia la arañita sin internet dice que no tiene internet entonces como logramos ahora que se le asigne una ip a ese computador o al equipo desconectamos el equipo op y lo conectamos ahora el equipo tiene que asignarle una ip a ese computador a ese computador ah en este caso también hay otra cosa que me dice aquí que ese adaptador de red tiene una ip manual tengo que ir aquí en editar y ponerle en dhcp para que reciba la ip que le está dando la w lan o mejor dicho la ether1 como ya pueden ver aquí dice conectado y aquí me presenta el icono de que ya yo tengo red la prueba la velocidad voy aquí ponemos fast ethernet fast ethernet y vemos que de allí viene 25 megas mejor dicho 18 megas rafagueados porque cuando sube baja es porque tiene ráfaga el otro equipo pero me gusta la latencia de descarga la latencia de carga y puedo apreciar que de subida tiene muy poco entonces como controlamos ahora el ancho de banda para que no me consuma todos esos megas que se encuentran en el otro router aquí voy aquí donde dice aquí en simple q agrego un q vamos a esperar que ya vuelva y sube aquí me va a pedir la clave nueva que ingresaba aquí aquí agregamos un q entonces aquí hacemos lo siguiente ponemos un ejemplo prueba por huevo seleccionamos la interfaz que queremos controlar que es el 1 aquí yo le digo que tenemos un m porque no tiene mucho y le digo que quiero que utilice de aquellas redes 5 megas que me rafague hasta 8 megas que se detenga que se detenga hasta 6 megas y que eso ocurra solo por 10 segundos y le aplicamos ya tenemos un q una velocidad asignada a ese a ese interfaz entonces ya esta araña está hablando de internet desde otro router pero le tengo un control esto te puede servir cuando tú vas de rato de hacer una instalación donde algún cliente y tú no tiene la manera de penetrar al microtik y al ministra tú puedes controlar el ancho de banda desde aquí desde la casa del cliente sin tener que pasar a la interfaz o puedes utilizar en modo bridge la conexión que es más rápida y convierte la araña en un router y el ether1 lo convierte en un router y luego así se lo pasa a otro router que tú le dejes o el otro router si tú quieres lo pones en modo bridge para no crear tanto NAT porque mientras tanta conversión de IP se crea un poco aumenta la latencia en una red entonces ahora medimos la velocidad para ver que efectivamente está recibiendo los 5 megas ha fallado a 8 y su latencia normal cuando la latencia se mantiene eso quiere haber dicho que está bien aplicado la política de ráfaga y de velocidad y de administración de ancho de banda entonces si vamos aquí y vemos que ese Q se pone en rojo eso quiere dejar dicho que él está consumiendo en su capacidad máxima el ancho de banda aquí tendré el boné la corona de útulo para que marque la subida por eso está en rojo y no se ve consumiendo del DAW porque está consumiendo la subida en este caso también si quieren utilizar el PPPoE en la misma antena no es tan difícil es lo siguiente es desactivar el DHCP cerramos todas estas ventanas y buscamos aquí DHCP Server se va a caer el internet en la máquina porque ya no vamos a utilizar el DHCP ya no le va a brindar una hiper dinámica a este computador ahora todo va a ser vía encriptación que es el PPPoE ahora creamos un PPPoE vamos acá PPP buscamos PPP Server le damos aquí en la MAC ponemos aquí el nombre del servicio lo pongo en mi núcleo porque a veces esto es importante para entrar en algunas antenas PPPoE 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 ahora la interfaz que yo quiero aplicar es PPPoE yo quiero que sea la EP1 el máximo MT1 mayormente 1500 yo pongo 1480 1480 aquí le decimos que sea una sesión o sea un servicio de PPPoE por dispositivo one section per host le damos en aplicar aquí vamos a secret creamos un secret le ponemos aquí pc le ponemos un password decimos que el servicio es PPPoE no tenemos profile todavía vamos a crear un profile el profile es la velocidad del secret que tú hacen en el PPPoE vamos a ponerle a este plan de 5 mega y le ponemos aquí en los carabres vamos a utilizar el pool de IP que creo para el t1 y luego aquí limitamos el ancho de banda aquí le ponemos un ejemplo mega barra 5m separamos para rafaguearlo decimos que en la ráfaga la subida tenga 3 mega un ejemplo 3m y que la descarga ahora tenga 8m separamos decimos ahora que eso 3 3 mega de subida caigan en 2 2 mega de nuevo decimos que la descarga cuando baje después de los 8 baje a 7m separamos y le decimos que eso sea por un tiempo de 10 segundos barra 10 segundos y le decimos que tenga una prioridad de 6 que sea prioridad 6 en el simple queue y le decimos que tenga una garantía de 700 k barra 700 k de descarga eso es una ráfaga y decimos que este perfil sea para un solo una sola sesión entonces creamos una cola padre vamos acá creamos una cola padre y le ponemos padre con cola padre así mismo cola padre esto sirve para uno determinar la que hay que poner el rango de ip que utiliza ese ppp hoy 192.168.5 punto 0 barra 24 esa viene siendo la red cuando se habla de red va a 0 barra 24 entonces aquí le decimos que por todo viene son 2 megas de subida por 10 25 no 18 creo que son 18 18 m rafagueado a 25 m y se detiene siempre en 20 m y todo eso ocurre por 10 segundos y aplicamos entonces aquí está la cola padre esta cola padre ahora se la aplicó a este plan de 5 megas decimos que andy se paren y seleccionamos cola padre y le damos en aplicar se le puede aplicar también el algoritmo que hay aquí debajo creado en un club que un time y quiere ser que está y se llame algoritmo que para ti se le da te lo pone aquí para lo que ya no utilizado el algoritmo que es a donde creamos y ya ahora lo que tenemos que hacer es probar ese 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 si cre y aquí tenemos todo entonces le decimos aquí en en adres déjame ver si este uno está todo bien y aquí todo está bien estoy verificando por si acaso algo me quedo mal y le voy a tirar una calidad de servicio de una vez voy a aprovechar voy a tirar una calidad de servicio que estamos por aquí que viene siendo creo que esta esta creo que es déjame ver si está organizada como a mi me gusta esta nada más copiada porque ya está creada yo no necesito pagar mi arregla de 0 y se la lanzo aquí a la arañita esta calidad de servicio es para que cada vez que inicie una sesión por ppp oe pues a levante una calidad de servicio dinámica automática cuando se desactive ese sigue pues la calidad de servicio igual se va a desactivar toma uno cuantos segundos haciendo lo que es la instalación de la calidad de servicio en el en la arañita esa es una de las ventajas que tienen esta arañita que te permiten controlar todo como si fuera un microteam y a la vez alar una señal desde un sitio incluso crear un hotspot en ella alar la señal desde un sitio desde otro punto de acceso y ahí mismo convertirla en un hotspot para vender ticket por tiempo donde tu brinda quizá por 100 pesos en una semana conectada a una persona o dos semanas y cuando se termine ese tiempo esa persona se conecta automática parecido a los paqueticos que vende al TIS y las telecomunicaciones vamos a esperar a que termine que todo es un poquito a lo largo de esta tipificación de comandos esperamos, esperamos, esperamos creo que ya aquí se termina se termina vamos a ver no, todavía falta creo que ahora sí se termina no, todavía falta creo que ahora sí que termina no, todavía no hay esto y el 7 que aquí en las reglas para facebook y está todo perfecto aquí según lo que aparentas es la mano a quien escribiste un escribe tenemos pp oea déjame copiar esto vamos aquí donde dice pp oea de pp oea y cerramos este y buscamos el mismo script list pp oea copiamos pp oea down y podemos esto entonces aplicar entonces ahora probamos como un usuario vamos acá clic derecho aseguración de redes buscamos aquí conexiones telefónicas que en windows 11 inmediatamente tú abre el apartado que te vas hacia abajo encuentras eso telefónico entonces aquí dice que creemos una conexión de banda ancha se requiere el nombre de usuario el nombre de usuario que creamos que dice pc lo ponemos aquí y le ponemos la contraseña vamos a ver si está todo bien no se puede conectar con conexión banda ancha la conexión del equipo remoto es posible que se debe cambiar la configuración desde esta conexión vamos a ver cuál es el problema y si más no me equivoco el problema tiene que andar por acá en el límite de velocidad en el límite de velocidad 2 m sube hasta 5 m sube hasta hasta de m hasta 8 m se detiene en 2 m bueno pero para probar el cosa déjame quitar de tu vuelvo y lo pongo para probar el ciclo que el problema esté ahí entonces vamos a iniciar sesión de nuevo déjame fíjame bien que el ciclo se encuentre en mi núclea y que el perfil que no se ha seleccionado ahora sí este y que el problema era este que no tiene asignado una ip 192.168.5.1 que es la red local y la red reservacional este ciclo 192.168.5.2 de la 12 en adelante porque yo acabé de crear este pool de ip entonces le damos en apply ahora vamos al profile luego aquí vamos a conectar de nuevo vamos a ver ponemos pc luego ponemos la clave y le damos en iniciar completando la conexión aquí dice que se conectó exitosamente ahora vamos a ver aquí en el q si me creo en q3 y me creo una calidad automática y podemos ver que si tenemos una calidad automática si me dimos la velocidad acá acá aquí me va a dar los 5 megas que yo le puse entonces aquí voy a empezar a marcar porque esta regla pertenece al speed a todo lo que mide la velocidad en internet entonces esta regla se ve en poca pero esa regla cubre muchas cosas aquí en el firewall si vamos al firewall vamos a mangle la toda la que dicen un ejemplo resto déjame ver si puedo verificar aquí o en acción por el new connection mark o por el nombre creo que está bien por el nombre déjame ver a ver como lo identifico al fin es que 5 reglas un ejemplo de de aquí hasta acá pertenece a un solo a un solo marcado de paquete o sea en un solo marcado de paquete se encuentra x cantidad de reglas que esa es la ventaja parece menos allí de aquel lado pero un solo marcado que quiere yo quiero dejar dicho vamos a poner esto este un solo marcado de paquete que dice 3w un ejemplo ese 3w o dos redes grande dice aquí prioridad vamos a ponerlo así prioridad o eso equivale a 5 reglas en el mango que parece como que aquí nada más está dominando una sola de esta no eso está mirando un grupo de donde esas que están aquí debajo entonces si yo desconecto la conexión a internet van a ver cómo desaparece ese marcado de paquete vamos aquí ya aquí vamos acá minimizamos esto para desconectar la conexión para ver cómo desaparece ve ya desapareció eso quiere dejar dicho que mi cpu se va a mantener ligero sin consumo ni nada o sea sin un consumo excesivo masivo porque la calidad de servicio ocupan espacio entonces si vuelvo y me conecto me logueo pongo aquí pc y pongo su contraseña aquí me va a decir que inició la calidad del servicio ya tengo mi calidad del servicio que sube automática y con el nombre a la persona que es asignada cada plan que se le asigna una persona sube aquí en Qtree con su nombre y la calidad del servicio así mismo van apareciendo todos los planes que uno vaya a crear así que bueno por último vamos a mostrarle lo de la ráfaga vamos aquí a PPP de nuevo vamos al plan vamos a hacerla que ya funcione le decimos que la subida suba 3 que la descarga suba vamos a ponerle la M que si no por eso se pone de rol que la la descarga suba 8 M que cuando vuelve y baje entonces se quede en 2500 K vamos a ponerlo así la subida le damos barra de nuevo y le decimos que cuando descargue cuando vuelve y baje la subida la descarga se quede en 600 en 6000 K creo que es 6000 K y separamos y le decimos que ocurra por 10 segundos 10 segundos barra 10 segundos y luego que tenga una prioridad de 6 en el simple Q y luego que le asegure 700 K cuando ya se agota el ancho de banda total en la red le asegure 700 K a ese secret y le damos en aplicar déjame ponerlo con K todo 8000 K porque para cuando hay calidad de servicio más efectivo que lo pongan en K 3000 3000 K llevo algo más porque yo lo estoy poniendo así para en ejemplo 2000 K y aquí 5000 K y aplicamos entonces luego deslogueamos nos deslogueamos de nuevo para que pueda surgir efectos y nos conectamos de nuevo ponemos el nombre usuario que es PC y ponemos su contraseña y se conectó correctamente eso que han dicho que la calidad está bien aplicada entonces si abrimos aquí arriba ese usuario aquí presenta todo lo que pusimos esa es su calidad que dice 5M de subida 8M de ráfaga y 6M cuando termine el rafagueo así se encuentra cada vez así es que funciona entonces medimos la velocidad vamos a ver si lo aplica aquí que hay veces que no lo aplica tanto cuando es calidad de servicio pero en un momento dado si funciona la rafa de ahí subió subía a 6B sube de repente fue sube como si fuera por menos tiempo pero lo hace lo hace claro que lo hace entonces bueno este esto es todo por hoy espero que alguno le haya servido y nada se me cuida